Oh, oh, oh Diseñame Que quiero ser Todo lo que te guste Diseñame Que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame Los besos que Se llena el pasaporte Para llegar Al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alérgame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más Bengalas Bengalas Si tu luz Va junto a mí Bengalas Bengalas Pon en mi voz El te amo El te amo que jamás Guilherme las alas Diseñame Gracias por ver el video